estoy en 98 81 muy parecido a lo de días atrás que colgué pero se me cierra la nariz y ya ya estoy jodido ya me pongo nervioso son las 4 y pico creo he tomado el saltear y estoy con la difusión de anís y orégano 9 10 15 15 15 16